En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Cherán, elegido por usos y costumbres, está legalmente reconocido desde el 5 de abril del 2012. Su consejo mayor, integrado por 12 queris, rige la vida del municipio michoacano y brinda seguridad a los habitantes a través de la ronda comunitaria que ha permitido disminuir los índices de inseguridad. Que eso está también asentado dentro del artículo segundo de nuestra constitución. No estamos haciendo nada fuera de lo que está establecido legalmente dentro de nuestra constitución. Es decir, nos apegamos y a los tratados internacionales. El consejo mayor aplica sanciones a los pobladores que violan sus leyes. Es trabajo comunitario, se le pone pues una multa en efectivo, pero pues tiene esas opciones de hacer trabajo comunitario. O pues este, inclusive a personas que se les ha, este, pues ahora sí, cometiendo robos y todo eso, bueno pues también, este, se les expone, se les entregan, sí. ¿A la autoridad, al Ministerio Público? Sí, al Ministerio Público. Cansados de las extorsiones de que eran objeto por parte del crimen organizado, los habitantes de Cherán se levantaron en armas en el 2010 y en el 2012 conformaron su ronda comunitaria con 93 elementos que portan armas y les brindan seguridad, pero se rigen por las decisiones del pueblo. Aquí había cobro de piso. Había la cuota, los, se les, ya tenían una cuota asignada a todos los comercios. A la mayoría, no, no, no sabemos, porque nunca tampoco quisieron decir por temor, incluso los mismos comuneros que estaban dando la cuota, nunca se atrevieron a decir que estaban dando la cuota, por el mismo temor y la seguridad de sus vidas. La actuación de los miembros de su guardia comunitaria es supervisada. Si uno de los elementos de la ronda actuaba, nosotros inmediatamente lo retiramos porque no debe haber gente que esté actuando negativamente, entonces consideramos que así deberían de ser todos, que sean elementos probados. Los habitantes de Cherán dicen no estar dispuestos a permitir la entrada de los grupos de autodefensa, porque su gobierno, regido por el pueblo, les ha dado buenos resultados. Nosotros mismos nos organizamos y ahora sí nosotros mismos nos estamos dando seguridad, porque no te pueden dar seguridad efectiva a gente que no conozca el territorio, gente que no conozca a las personas ahí, ¿no? Entonces, pues es muy efectivo que se organicen y nosotros respetamos a todas aquellas autodefensas, pues que precisamente sí velen por los intereses de su comunidad. Ahora solo piden el apoyo de la federación para reactivar su economía, que se desplomó desde su levantamiento en armas. ¿Cuánto duró el comercio aquí cerrado, señora? Pues casi un año, un año duramos así. ¿Cuánto gana usted por día más o menos? Pues si se me vende bien, pues ya pues unos 100 pesitos. ¿No hay días que no venden? Pues hay días que está bien difícil. ¿A quién le falta el apoyo para acá? El apoyo a mí me hace falta. Miembros del Consejo Mayor aseguran que cuando surgió su Guardia Comunitaria en 2011, los índices delincuenciales se redujeron 70%, pero ahora a raíz del operativo federal en Michoacán, temen que los grupos delincuenciales abandonen Tierra Caliente y quieran incursionar en la meseta purépecha. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.